Queremos ser una iglesia para nuestro pueblo. Esta aspiración, expresada por el reverendo Joel Ortega Dopico, secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba, resumió el sentir de los miembros de esa institución y de otros líderes religiosos que este viernes sostuvieron un emotivo encuentro con el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Fundada hace 80 años, esa confraternidad de iglesias cristianas, movimientos e instituciones ecuménicas, ha mantenido una posición definida de compromiso con la revolución. Nuestro lema ha sido y es, unidos y unidas para servir, para servir al pueblo cubano. A lo largo de estos años de revolución y en toda la historia de Cuba, el Consejo y sus predecesores han participado activamente en la vida de nuestra sociedad y de nuestra patria. El papel de la iglesia en las luchas clandestinas y en la sierra, campañas de alfabetización, más recientemente la lucha por el regreso de los cincos, de Elian González, y las batallas en contra del bloqueo haciendo incidencia tanto en Cuba como a nivel internacional, ha sido alguna de las tareas que el Consejo ha desarrollado en la arena social. Durante más de tres horas de diálogo sincero y fraterno, los participantes abordaron, entre otros temas, los diferentes proyectos en los que sus instituciones se encuentran inmersas a nivel comunitario. Importante ha sido su aporte en el combate a la COVID-19. Tal es el caso del seminario evangélico de Teología de Matanzas que brindó sus instalaciones para la atención de niños y otros pacientes en esa provincia. Recibimos 1.500 pacientes, dentro de los cuales 900 eran niños y niñas y 600 padres y acompañantes. Para nosotros fue un motivo de mucha preocupación, de defensa, de lucha por la vida, pero también desde una gran satisfacción de poder servir a nuestro pueblo en este frente, luchando por la vida que es tan importante para la revolución, para el pueblo y también para nuestra fe. En momentos en que se fomenta el odio y la violencia para intentar quebrar la unidad entre los cubanos, el mensaje de paz y amor estuvo presente en el encuentro. Estamos en desacuerdo con todo tipo y manifestación de violencia y que apostamos por la reconciliación, la paz, y en función de esto proponemos consolidar los espacios de diálogo existentes y ampliarlos aún más, donde se puedan tocar diferentes tipos de temas abiertamente, pero no solamente plantear las cosas que nos preocupan, sino también presentar soluciones y que sean espacios sistemáticos, no coyunturales ni no en un punto determinado, sino que podamos darle continuidad y ver la respuesta a aquellas cosas que hemos estado planteando. Los líderes religiosos ratificaron su disposición de trabajar junto a otros actores en el diálogo social que se está produciendo en el país, con pleno respeto a la diversidad que caracteriza a la Cuba de hoy. No somos la iglesia en Cuba, por mucho que queramos y que soñemos. Somos un grupo de gente, un grupo de iglesias, un grupo de movimientos ecuménicos. No podemos hablar a nombre de la iglesia en Cuba, como no podemos hablar a nombre de la sociedad cubana. Es parte del reconocimiento de que la Cuba de hoy es una Cuba diversa, que la iglesia es parte de Cuba, por lo tanto también es diversa, y que en esa construcción de la nueva Cuba tenemos que abrazar esa diversidad. Sobre trabas y burocracias que impiden la entrada ágil al país de medicamentos y otros insumos necesarios para el trabajo que desarrollan en las comunidades, comentaron también al mandatario cubano, quienes aseguró que muchas de esas cuestiones se resolverán de inmediato. Los sueños y desafíos de los más jóvenes también se escucharon en el encuentro. Y yo creo que las juventudes cristianas no somos el relevo de ese liderazgo ecuménico ni en Cuba ni en el mundo, somos ese presente que construye país y mundo, donde quiera que estamos, y pienso que también es una oportunidad para ratificar la solidaridad de la región y de las organizaciones que representamos a otras instancias, que como también me anticipaban, no ha sido solo en respuestas a emergencias, ha sido constantemente en esa lucha por los valores que Cuba como país y el movimiento y nuestras iglesias han defendido, y ahí hemos estado desde antes y seguiremos estando. El presidente cubano agradeció a los líderes ecuménicos su participación en el encuentro, el primero de varios con directivos de instituciones religiosas y asociaciones fraternales que se realizarán como parte del vínculo permanente de la dirección del país con estos sectores. Y agradecerle a ustedes también todos los militantes que han sido en la condena al bloqueo, en cómo han defendido la posición de Cuba ante sus iglesias homólogas en el mundo y toda la actividad internacional de denuncia que han hecho sobre esto. El mandatario ofreció a los participantes una detallada explicación sobre la actual situación económica, social y política del país y el negativo impacto que en ella tiene en el bloqueo estadounidense y la pandemia de COVID-19. Hacer y fundar juntos en pos del bienestar de los cubanos les convocó el jefe de Estado. Nosotros sabemos de proyectos que ustedes han desarrollado, de todo el concepto de educación popular que han trabajado, todas estas cosas poderlas ir multiplicando con la participación de ustedes. Hay una coincidencia entre lo que ustedes nos han estado planteando y lo que queremos hacer y ustedes van a ser parte, por supuesto, de los protagonistas de esas cosas que queremos hacer. Y entonces, además del agradecimiento que ya lo di, expresarles que vamos a buscar los espacios en que ustedes pueden aportar y pueden participar para que estén con nosotros en esas cosas y también para que nos enseñen, porque ustedes tienen muchas cosas que enseñar que han sido prácticas ya desarrolladas en todos estos años. Yo estoy seguro que entre todos le vamos a poner corazón a Cuba, le estamos poniendo corazón a Cuba y entre todos vamos a actuar y pensar para Cuba y muchas gracias a todos. El intercambio dio paso al homenaje. Miguel Díaz Canel recibió una cruz de madera, una placa y una biblia. Presentes similares se obsequiaron a los demás miembros de la presidencia. La pastora Lidia Aguiar Batista, vicepresidenta del Consejo de Iglesias de Cuba, recibió de manos del secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, un reconocimiento a esa institución con motivo del 80 aniversario de su fundación. El presidente cubano impuso la orden Félix Varela de segundo grado a Raúl Suárez Ramos, pastor emérito de la Iglesia Venecer de Marianao y director fundador del Centro Memorial Martin Luther King, quien, emocionado, agradeció la alta distinción. El reverendo Suárez no se retiró, está en pleno jubileo, que significa gozo y alegría, que es lo que nos ha dado también esta reunión y las próximas que tendremos. Muchas gracias. La orden se entregó también post-mortem al muy reverendo Pablo Oden Marichal y fue recibida por el secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba, Joel Ortega Dópico. Al finalizar, unidos en el canto y la oración, los líderes ecuménicos ratificaron la convicción de que la Iglesia cubana también seguirá fundando junto a su pueblo. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.